Los trajes de Dulce María, los trajes de Dulce María, se tienen verdad agotado, no hay de qué manera explicarle todo el mundo. ¿Quién la está vistiendo? ¿Quién la está vistiendo? Bueno, yo he hecho una exhaustiva, un reporte interpretativo estilo Tania Chávez, no, no la ve este Disney. No, porque parece como la princesa. Yo lo dije, que parecía Jasmine o la de Frozen, pero me dicen que no, que en realidad la vestuadista que tiene, Dulce María, cosa que me gustaría que ella aclarara de su boca. ¿Qué es eso? Bueno, eso es algo de la noche, que va a ser una domadora de cine, pero parece en una fantasía, en una fantasía invernal. ¿Parece los hermanos Wacken? ¿Qué parecían los hermanos Wacken? ¡El domador! Pero yo lo que quiero es que nos aclaran, porque me dijeron que supuestamente es Dulce María la que le dice a la vestuarista lo que se quiere poner, cosa que yo pensaba que era culpa de la vestuarista que la obligaba a ella por hacer. Eso es lo que está diciendo la vestuarista, ¿tú crees? Bueno, Dulce, si nos estás viendo, por favor, aclárese a punto, porque nos tiene muy confundidos. Ahora, la que efectivamente se pone lo que sí es...